¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal como estamos? Estamos aquí una vez más en un nuevo repaso de una nueva gala. Ya van 11, 12 si contamos a cero. Y de verdad yo ya no puedo ya. O sea, con la gala de yo, o sea, mi cabeza, mi corazón y todo se rompió en pedazos. Así es la vida. Bueno, antes de empezar voy a decir que para este ranking, yo voy a hacer un ranking basándome solo en la actuación de la gala ONTE. No voy a hacer un ranking como han hecho de notar, que han hecho un ranking con la trayectoria. Luego sí que hablaré un poco de, cuando haga el ranking diré, bueno, después de este ranking yo considero que los tres finalistas tienen que haber sido, tal, 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 tal. Pero bueno, vamos allá igualmente. Vamos allá con el ranking de la gala número 11 de ONTE 2017. Vamos allá. Empiezan estas nominaciones. Aunque no voy a hacer un ranking de trayectoria como NOTTE, sí que voy a hacer el mismo formato. Y es que salvaré a tres y nominaré a tres en vez de a cuatro. Así que vamos allá. Bueno, en primer lugar voy a hablar con Ana Guerra. A ver, a mí me sale muy mal, pero Ana Guerra me encanta. Ana le ha apoyado un montón, pero ya llega un punto en el que es que son todos tan buenos que creo que Ana, en comparación a los cinco, creo que, en mi opinión y mi mil de opinión, por supuesto, creo que son mejores que ella. Puede que ella sea mejor actriz, pero vocalmente, la verdad es que está bastante lejos de ellos. Y creo que Ana eligió mal el tema de la canción. No porque no sea bonito ni nada, es precioso. Pero a Ana le va mejor los temas que son más de musicales, más donde ella puede demostrar su faceta como actriz aquí. Sí, emociona y lo hace muy bien, pero vocalmente se queda muy en evidencia en temas tan... vamos a ponerle entre comillas plano, que es un piano y ella cantando. Como solo es su voz, creo que queda más plano, o sea, más plano es... creo que queda más en evidencia de sus limitaciones vocales. Y a Yola desafinó bastante. Y claro, en otros temas como La negra tiene tumba o Cabaret, que por cierto lo hizo muy bien ahí, creo que ahí se demuestra que Ana se desenvuelve mejor. Y ha elegido a Vanna de Camila Cabello para la gala 12, y creo que ha elegido muy bien, porque ahí podrá hacer un nuevo... el nuevo sax, por decirlo así, y lo va a petar. Aún así, lo siento, pero... que solo quedan 6 y me sale mal, pero Ana para mí fue la peor de la noche. Así que lo siento, pero la dejaría en sexta posición. Bueno, voy a hablar con Amaya. Amaya de España. Bueno, Amaya, cuando pensaba que ya no podía sorprendernos más, va y hace lo que ha hecho ayer, y es volver a sorprendernos. Al menos a mí. Es que ha cantado con tanta intensidad, y es que lo vivía tanto, que es que era imposible dejar de mirarla. O sea, era impresionante. Y bueno, a mí me volvió a conquistar y a demostrar una vez más que Amaya merece ganar OT. Y así. Ahora sí considero que no fue la mejor de la noche, pero sí fue una de las grandes actuaciones. De hecho, creo que, si menospreciar a Ana, creo que las 5 actuaciones restantes fueron una pasada, y me salgo que me mantienen que poner como nominada a uno, aunque... Pero bueno, así es el ranking. Para mí, Amaya fue la segunda mejor de la noche, y por eso cruce la pasarela como finalista yo. Así que, enhorabuena, Amaya. Bueno, voy a hablar con Aitana. Bueno, Aitana... Estoy contento, porque por fin demostró que... Joder, que puede evolucionar, y que... Después de unas semanas en las que ha estado bastante estancada, que yo creo que eso, al final, ha pesado más que la actuación que hizo ayer, que fue maravillosa. Y yo creo que eso hizo que acabase cuartamente tercera o segunda. Aún así, bueno, lo importante es que es finalista, que se lo merece, y estoy muy contento. Y ahí hizo una actuación de 10, y era ahora. Quitando algún fallito, pero aún así estuvo muy bien. Así que Aitana creo que merece estar en la tercera posición hoy, así que enhorabuena. Y cruzo la pasarela. Bueno, voy a hablar con Alfred. Alfred de Trocairizu, quizás su mejor actuación en solitario, contándola la semana pasada también. Y bueno, joder, es que... Diciendo también todos que me sale mal... Voy a poner a Alfred V, ya lo aviso, pero no es porque esté mal, es que está súper bien, pero ya por gustos personales, creo que de las 5 fue la que menos me gustó, pero es como ponerle un 10 a 1 y un 9,8 al quinto. O sea, que están súper bien todos. Y mi Alfred es que me encantó, y esos falsetes, o sea, no parecía él. Flipante. Así que bueno, Alfred, lo siento, pero... Sois tan pocos ya, pero que lo has hecho muy bien, eh. Pero te pongo quinto. Bueno, voy a hablar con Agony. Bueno, Agony ha tardado, pero por fin ha hecho una actuación más que decente en la gala 11, y creo que ayer estuvo estupendo. Le sacó partido por fin a su gran voz, y menos mal que ya no... Sus impedimentos y sus enfermedades vocales no lo han impedido por fin a hacer ayer una pedaza de actuación. Y esto es a lo que me refería cuando me criticabais en el último vídeo. Oh, pero Agony hizo muy bien con su mai chulo. Sí, pero le faltaba fuerza. Más entrega, más pasión. Joder, ayer hizo lo que yo dije. Eso sí que es entrega, eso es pasión. Ahora me entendéis, ¿verdad? Y ahí eres innegable que Agony fue, para mí, el mejor de la noche. Se nota que estuvo un poco más comedido en los falsetes algunos. Como que no ha llegado a bien y por si acaso los voy a hacer más flojitos. Pero luego, esa nota final, esa nota final fue impresionante. Y solo por eso, y me da igual que diga que no emociona, pero a mí Agony me dejó la peluca por los suelos. Y, o sea, me quedé flipando con Agony. O sea, fue espectacular. Y qué pena, qué pena que esto no lo haya hecho antes. Porque estoy seguro que si Agony llegue a hacer actuaciones como la que hizo ayer. Durante todo el concurso habría pasado la final directamente, sin tener que pasar ahora por la mano del público. Pero por trayectoria, es verdad que yo sí lo hubiese nominado. Pero claro, es innegable que ayer Agony fue indiscutiblemente de las mejores de la noche. Y por eso, para mí, fue mi favorito. Para que digáis que no me gusta Agony. Me gusta mucho. Y ayer por fin demostró que voy a hacer una pedaza de actuaciones. Enhorabuena. Bueno, y me queda Miriam. Miriam ayer cantó su tema de Pink de Tanta Ansiada. Y la verdad es que no decepcionó. Y hizo una pedaza de actuación también. Creo que Joe Coy fue su mejor actuación en Solitario. Quizás con la de Whitney saliera la mejor. No sé cuál me gustaría más. Pero aún así estuvo perfecta. O sea, vocalmente estuvo muy bien. Tuvo Agony en precisión. Pero, joder, esa pasión y esa entrega que es lo que ha hablado de Agony. Que también lo ha hecho Miriam. Joder, esa entrega y esa pasión que le ha puesto es brutal. Y ese momento en el que las tiran los bailarines hacia atrás. En plan, no vayas. Los pelos de punta. Y ahora, bueno, aún así, creo que hay tres actuaciones que me gustaron más. Pero es que la de Miriam también me encantó. Y me parece injusto poner la cuarta. Igual que es. Me parece injusto poner a Alfred Quinto. Es que es muy complicado ya. Aún así, Miriam puede estar muy contenta con la actuación que ha hecho. Y estoy muy contento que haya pasado la final. Porque si alguien que ha sufrido mucho, ¿no? Y no solo por los comentarios de fuera. Sino por el reparto de temas que lo explico muy bien. Mónica Naranjo y otros factores. Joder, Miriam ha trabajado un montón y se merece estar donde está. Y lo digo. Por encima de tener a Alfred. Bueno, eso ya son opiniones. Pero que los cuatro que han pasado se merecen ser finalistas. Eso es indiscutible. Así que estoy muy contento por ellos. Da igual la posición al final. Han pasado los cuatro. Así que. Bueno, Miriam la tengo que poner cuarta. Pero estoy muy contento con su actuación también. Así que no era buena. Nada, estos serían mis nominados. Y bueno, si hablamos de trayectoria indiscutiblemente. Pasarían a Maya. Es que luego ya dudaría un poco. Pero seguramente pasaría a Alfred y a Miriam. O sea, votaría los mismos que votó el jugado. Solo que pondría seguramente a Alfred por elante de Miriam. Pero la verdad es que sí votaría igual. A Itana es que yo creo que no se ha lucido tanto a mitad del concurso. Y eso le ha pesado un poco. Y hasta ayer no se grabó ahí diciendo. Coño, que estoy aquí. Joder. Le hice una pedaza de actuación. Y si hubiese hecho esto un poco antes. Yo creo que lo habría pasado antes que a Miriam. Pero bueno, que hubiese sido mi cuarta finalista. Y hubiese pasado a final. Y ya está. Y luego a Bonei y Ana. Pues para mí sí que salían los que tenían que jugarse la quinta plaza. Yo votaría a Bonei. Porque me apetece ver qué tema le dan curiosidad. Por ver qué tema le dan en Eurovisión. Pero bueno, si no pasa. Pues que pase a Ana. Y que seguro que también le darán un tema que le vaya muy bien. Y lo va a hacer muy bien también. Así que nada. Este es mi ranking. Espero que os haya gustado. Coméntate aquí abajo como siempre. Qué opináis. Qué harán bien que habíais hecho vosotros. Ya sea por trayectoria o por la gala. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que lo entiendo hace con todo respeto. Y si son opiniones que también sean con respeto. Y yo estoy encantado de comentarlas. Y nada. Nos vemos en la siguiente gala. Que va a ser ya la doce. La penúltima. Y la de la Eurovisión. Así que nada. Nos vemos en la siguiente gala. Hasta luego.